Música Evangelio de hoy Viernes de la novena semana del tiempo ordinario Primera lectura Lectura del libro de Tobías Ana se sentaba todos los días y observaba el camino para ver si regresaba su hijo Tobías Un día vio que se acercaba y le dijo a su esposo Tobit Ya viene tu hijo con el hombre que lo acompañó Rafael le dijo a Tobías antes de que llegaran a donde estaba el padre de este Estoy seguro de que sus ojos se abrirán Úntale la hiel del pescado en los ojos y el medicamento le quitará las manchas blancas de los ojos Entonces tu padre recobrará la vista y podrá ver la luz Ana se acercó y abrazó a su hijo diciéndole Hijo mío ya puedo morir después de verte y rompió a llorar Tobit se levantó y a tropezones llegó hasta la puerta del patio Entonces Tobías corrió a su encuentro con la hiel del pescado en la mano con la hiel del pescado en la mano le sopló en los ojos lo sostuvo y le dijo Padre mío ten ánimo Entonces le untó el medicamento y con sus dos manos le desprendió las manchas blancas que tenían los lagrimales Tobit al ver a su hijo lo abrazó entre lágrimas y le dijo Hijo mío luz de mis ojos ya puedo verte y añadió Bendito sea Dios y bendito sea su excelso nombre Bendito sean todos sus ángeles para siempre porque él me castigó pero ahora ya puedo ver a mi hijo Tobías Tobit y Ana su esposa entraron en la casa llenos de alegría y alabando a Dios a voz en cuello por todo lo que les había sucedido Entonces Tobías le contó a su padre que el Señor Dios lo había conducido por el mejor camino que había traído el dinero que había tomado como esposa a Sara hija de Rahuel y que ella estaba ya cerca de las puertas de Nínive Tobit y Ana llenos de alegría salieron al encuentro de su nuera a las puertas de Nínive los ninivitas al ver que Tobit venía caminando con pasos seguros sin que nadie lo llevara de la mano se quedaron admirados Tobit alababa y bendecía a Dios con grandes voces delante de todos ellos porque Dios se había compadecido de él y le había devuelto la vista Tobit se acercó a Sara la esposa de su hijo Tobías y la bendijo con estas palabras bendita seas hija mía bendito sea tu Dios que te ha traído a nosotros bendito sea tu padre bendito sea mi hijo Tobías y bendita seas tú hija bienvenida seas a tu casa que goces de alegría y bienestar entra hija mía y aquel fue un día de fiesta para todos los judíos que habitaban en Nínive palabra de Dios te alabamos Señor salmo responsorial alaba alma mía al Señor alaba alma mía al Señor alabaré al Señor toda mi vida cantaré y tocaré para mi Dios mientras yo exista alaba alma mía al Señor el Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo alaba alma mía al Señor abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado alaba alma mía al Señor a la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inico reina el Señor eternamente reina tu Dios Oción reina por siglos alaba alma mía al Señor el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra morada dice el Señor Evangelio de hoy lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor un día mientras enseñaba en el templo Jesús preguntó ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? el mismo David inspirado por el Espíritu Santo ha declarado dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi derecha y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies si el mismo David lo llama Señor ¿cómo puede ser hijo suyo? la multitud que lo rodeaba que era mucha lo escuchaba con agrado palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión sobre la lectura y el Evangelio de hoy Como ya hemos visto el Arcángel San Rafael cuyo nombre significa Medicina de Dios se vale de medios naturales para darle la salud espiritual a Sara a librarla del demonio Asmodeo y física a Tobit restableciéndole la vista esto nos indica lo importante que es la medicina como ciencia que Dios ha puesto al servicio del hombre para sanarlo y es que cuando usamos de la ciencia para dar gloria a Dios y para remediar los males de nuestro cuerpo las ciencias adquieren por virtud de la gracia una eficacia sobrenatural además este pasaje nos ayuda a darnos cuenta de la ayuda eficaz que Dios nos da por medio de seres espirituales como son los ángeles y los arcángeles seamos conscientes de la realidad sobrenatural en la que vivimos en la cual convivimos diariamente con ángeles y démosle gracias a Dios como lo hizo Tobit por todas las maravillas que la ciencia como instrumento de Dios ha puesto a nuestro servicio sería bueno que en general leyéramos este libro completo porque presenta en sí mismo una belleza en su alegoría y en el modo en que Dios va conduciendo su proyecto de amor para esta familia que como ya hemos dicho nos representa uno de los grandes problemas en nuestro cristianismo es la ignorancia religiosa Marcos nos dice en el evangelio de hoy como la multitud escuchaba a Jesús con gusto hoy muchas veces preferimos escuchar a los comentaristas del radio la televisión o algunas personas en los medios electrónicos tal vez preferimos una novela o una de las miles de revistas y publicaciones sobre tantos y variados temas pero con dificultad se lea acerca de los santos sobre la historia de la iglesia sobre el mismo Cristo la Biblia no pasa de ser un libro más en muchos libreros tenemos tiempo para muchas cosas pero difícilmente lo encontramos para asistir a una clase de Biblia o alguna conferencia de tipo religioso si los fariseos y los escribas que vivían en una cultura netamente religiosa no habían entendido las escrituras y por ello juzgaban equivocadamente que esperanza puede tener un cristiano hoy que no se prepara y que no profundice en su fe oremos gracias señor porque sabemos que has puesto ángeles custodios en nuestros pasos abre nuestros ojos como a tu siervo Tobit quita las escamas de nuestros ojos y haz que nos demos cuenta claramente de lo que deseas de cada uno de nosotros amén hermanos roguemos hoy por los médicos para que Dios les infunda un amor especial y que les infunda también compasión por los que sufren en su cuerpo en su cuerpo y